TOWER RADIO SIRANG ULO SIRANG ULO Ayie, mga putanginan niyo Next song, ¡Cain tay! ¡Cain tay! ¡Cain yung lao! ¡Cain tay! ¡Cain yung lao! ¡Puglitan tayo! ¡Cain tay! ¡Cain yung lao! 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 Una hueva en lo mismo, la hueva en lo mismo Muy buenísimo, muy muerto Sono Sono Perché I don't call the f**k you ¡Ay, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Y el padre de la vida, John Aquino. ¿Di que no se entró? Si Pornquit. Fotógrafo de mí. Después, me maté a mi mamá hoy. Sabía que no me gusta lo que ha hecho hoy. Pero no me ha gustado. Es muy triste que ha hecho hoy. Next song, Jarol All together now Jarol 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 Jarolto 2 Sabi nila, Nonsense daw kami. Okay. Pero lahat naman ng kanta namin basis sa totoong pangyayari. Eh, nagja-jarol, nagja-jarol lo! C.R. Next song. Love song to alete. Love song. Title na to. Kain Puke. Masarap! Kailin! Ang Puke. Masarsa. Malasa. Pasustansya. Masarap! Kainin! Ang Puke. Ima purana. Kundensata. Magrema. Masarap! Kainin! Ang Puke! Kain Puke! Masarsa! Malasa! Masustansya! Masarap! Kainin! Ang Puke! Masarap! Kainin! Ang Puke! Kain 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 Puke! Másarap! 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 Next song, la song. Para kay Amy's, sino ba yan andyan? Jen, Jen. Jen D. Ocampo. Masarap ba kainin ng puke? Next song, la song. Titulado, o Cantutan. ¡Van tú, tala! ¡Van tú, tala! ¡Van tú, tala! ¡Van tú, tala! Yung isa si Sir Alduin Philip Legazpi. Tsaka si Gen Dio Cambo. Nasarapan niyata dun sa Kain Puke. Ano, next lang ulit tayo. Number 10. Parang isang album na rin to, number 10. Titled ito, Peste, Peste. Next song, ANIMAL! 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 Akala nila, puro Tagalog yung kanta namin. Yung animal, English yun. Sir Carlo, next song kasi namin para sa'yo to eh. Thank you, thank you, buddy. Galit kasi kami sa gwapo eh. Title ito, Galit Ako Sa Gwapo. Galit Ako! Galit Ako! Galit Ako! Galit Ako! Galit Ako! Sa guapo! Galit Ako! 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 Sir Carlos, ¿Has visto que no va a bad trips en nuestra canta? Ok. Next time, para para los que están en la guardia, en la Escuela, los estudiantes están en la guardia. Esta es la oportunidad de ir a la guardia. Pero hay muchos guardias en la guardia. Pero la guardia en la Alimol, samau Mission, la señora con me estaba tratando de estos guardias. Se trata de la guardia en esta division. La guardia es la argist. The guardia es la guardia, el sarah. La guardia es la guardia. ций. La guardia es la guardia. El sarah. El sarah. El sarah. La guardia es la guardia. Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 Sumo, subo angulo nat dice Subo, subo, angulo, latite Subo, subo, angulo, latite Walang eh, dapat dinoog eh Kalahati lang Sabi ko na nga ba, kalahati lang talaga eh Si John Kevin, pwede ba daw sumali sa banda niya? Sino si? Si John Kevin John Kevin? Sige sali ka, kakantahan kita Kevin Tuwad, Kevin Tuwad Ha? Di kita marinig eh Lakasan mo, lapit mo yung boses mo sa condenser mic Sin? Ah, yung putang ina Oo nga, ano Nakalimutan ko Mayroong hindi naisulat sir Sige, next song May bonus ah? Oo, mayroon pa isa Next song, putang ina Yung kantang yun sir Yun yung Parang ano eh Nabasted ako Inbis na magalit ako sa babae Sumigaw na lang ako ng putang ina Ganun na lang Tsaka yung Pag nabigo ka sa buhay Kesa magwala ka Sumigaw ka na lang ng putang ina Rap, isa pa nga Isa pa, practice Putang ina Kahit ilang ulit natin tutugtugin yun Marami pa rin natin tayong magagawa dun eh Glow job, ayos ka lang Matatapos na tayo eh Marami pa tayong kanta Kaso hindi natin na practice eh Pwede ba papractice muna sir? Ha? 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 Next song Mamatay ka na Mamatay ka na Yan yung pinaka mic see namin sir One second Muchas gracias, señor Carlos. Gracias, Tuberos! No nos esperamos que llegara a la Tower of Doom. Hay que ser más difícil. Estamos en el nivel de la Tower of Doom. Este es un nivel de la Tower of Doom. Este es un guapo. ¿Tienes una fanpage en Facebook? No, no. Tuberos es solo. ¿Tienes? ¿Cuál es el nombre? El mismo es Tuberos. Si buscamos justo, Tuberos es solo. Esa solo estábubando en ese lugar. Porque antes, me han pensado que a Tuberos tenía mejor la Tumbo. Ayer me trajo en la Inbox. Me inquire si él cómo lo harían mejor la Tumbo. Y después, me respondió. Me pensaba que era realmente. Yo tenía el profile de él. Yo pensé que era el Dami account, pero es verdad que mi mamá. Pero seguramente me miró en los videos, me dijeron que era un tipo de tubero, me dijeron. Me dijeron. Están tres veces. Ah, esto es, me dijeron que no es el Grindcore. Me dijeron a mi genre, porque hay muchas ganas de Grindcore. Ang genre namin ngayon, dalawa. Cupal Metal, at saka, Putang Inamo Metal. Yun, wala kaming kaagaw dun. Walang magagalit sa amin. Bakit daw tobero yung pangalan namin? Yung ko. Gusto ko lang. Wala akong maisip, eh. Dati, trip-trip namin do'n, sir, eh. Akala ko, marami magagalit sa amin, eh. Pero es una vez que nos hagas en el Tague. Nosotros nos hagas en la pantalla. Nosotros nos hagas en la pantalla. Si nos hagas, si no nos hagas, nos hagas en la pantalla. Nosotros nos hagas cinco canta. Nos hagas en la Tague. TOWER OF DOOM. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. PALP MAGAZINE. TRIBAL. TRIBAL GEAR FILIPINES. Yung talaga. Death Reproduction. Ron Sambile mask. Tsaka yung gumawa ng maskara namin. Si Ron Sambile. Eh magaling yan. Gigitara lang ako. Ah next song namin. Ah last song. Last song na namin. Para to dun sa teacher ko na ano. Nagbagsak sa akin nung high school. Tinrap ako. Tapos yung customer ko din na kupal. Para sa kanya talaga to eh. Yung ano. Kanta na to. Title na to. Title na to. Sir tangin emu. Pak you. Sir sir sir. Tangin emu. Sir sir sir. Tangin emu. Angi na mu. Yung apro sis. Angi na mu. Sir tangin emu. Sir tangin emu. Sir tangin emu. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.